En esta ocasión tenemos un Chevrolet Astra al cual se le va a cambiar la bomba de agua Vemos que contamos con un motor de 8 válvulas, cuerpo de aceleración electrónico Esta es la banda de accesorios, este es su alternador La polea tensora y la del compresor del aire acondicionado Que es este, a ver se alcanza a ver Entonces ahorita vamos a necesitar unos dados especiales, se le llama tipo Torx Son tipo como de estrella, de 6 picos Puede quedarle el hexagonal de 10, 8, pero a veces llegas a barrer los tornillos Aquí tenemos el soporte, van a ser dados, me parece que son 15 Son 3 de 15 milímetros y otro dado, otro tornillo de cabeza tipo Torx Sale, abajo lleva un tornillo en la polea del cigüeña Este tornillo puede ser igual tipo Torx o hexagonal de 17 milímetros, 19 milímetros O tipo Torx, la medida de los tornillos Torx no me los sé todavía Son muy poco usuales, en algunos por ejemplo en Chevrolet nada más los llega a tener En cuestión de distribución Ahora vamos a quitar esto, vamos a poner a tiempo con su marca A las 2, el cigüeñal a las 6, se quita la banda de distribución Se afloja la polea del agua, pero recordemos que la polea del agua también lleva un ajuste Entonces aquí vamos a necesitar una herramienta especial, a veces no siempre, pero sería si la tienen o la pueden usar Voy a pausar el video y seguimos con el desmonte Vamos a proceder con el desmonte, ya que alzamos el motor Hay que aflojar estos tornillos que son tipo Torx Son de la base del soporte Recomiendo que si sale el soporte dañado sería lo bueno o lo ideal sería reemplazarlo Marcas pues hay infinidad Aquí a veces hay que dejar o hay que poner algo que valga la pena volver este Pues que te dure, que tenga buena calidad Ya que algunos soportes llegan a tener este, lo que es un polimero Algunos son resinas de árbol, son plásticos Les conozco bien, bien el tipo, el material En marcas hay infinidades Aquí ya es decisión de cada uno Vamos a proceder con los soportes que agarran la base del motor Son 16 milímetros en Astra Algunos de Chevy son 17, llegan a ser 15 Entonces Listo Ya este Lo que les comentaba Soporte roto, dañado En los carros automáticos tienden a ser Y también en el estándar tienen a ser este Un como tipo cabeceo Como que siente que la caja patea las velocidades Pero a veces es por esto Soportes dañados o en mal estado Al reemplazar los tres soportes sería lo ideal Lo bueno sería reemplazar los tres Tres soportes Aunque uno esté dañado Y luego empezamos a quitar la banda de accesorios Listo Aquí sería lo ideal Sería igual Lo bueno sería hacer un diagrama Tomarle foto Porque algunas bandas si son Con aire acondicionado Otras son Sin aire acondicionado Entonces en el diagrama si Es un poco batalloso A veces no se deja la misma Banda poner Ahí Tiene su chiste Para eso fue diseñado Vamos a empezar a quitar lo que es la tapa de distribución Vamos a proceder con lo que es la tapa de distribución Vamos a poner a tiempo Les voy a enseñar como se pone a tiempo Hay un procedimiento Que es técnico Pistón 1 Un punto muerto superior Recordemos que el árbol de levas Da dos vueltas por una del cigüeñal Hay que ver que las válvulas Estén en traslape Pistón 1 Que no tenga nada de compresión Que no tenga nada de compresión Que en el traslape valvular No tenga presión en las válvulas de aceite Que estén en la carrera de compresión El pistón 1 Siempre hay que identificar el pistón 1 De su banda de distribución En los carros asiáticos Y algunos europeos Algunos americanos Perdón Perdón, perdón Para identificar el pistón 1 Es con En los carros americanos Es de la banda de distribución Hacia la derecha Pistón 1 2 3 Y 4 ¿Sale? En asiáticos y europeos Algunos son al revés Ahí hay que buscar el manual del fabricante Entonces vamos a poner a tiempo Pistón 1 En su punto muerto superior En carrera de compresión El cigüeñal Se tiene que quitar la polea Ya destapamos lo que es Descubrimos lo que es El área de la distribución ¿Sale? Voy a pausar el video Para seguir con el desmonte Es el tipo dado que les decía Tipo Thor Aquí esta su medida Si le alcanza a enfocar E12 CRB E12 Es su número Su Su tamaño Su Si Su tamaño De la cabeza del tornillo Listo Ya seguimos con el desmonte Vamos a quitar la tapa De la distribución Se atorba Se atorba Se atorba Listo Como podemos ver Ahí está el árbol de levas Esta es su marca Siempre debe apuntar a las 12 Con esta En caso de que no lleguen a tener esta tapita La atorba O como le quieran llamar Cubre polvos Es muy común Quitar la bujía del pistón Uno Ponerle un desarmador O algunos hacen con un stop O un trapo Y este Y le vas subiendo con La matraca Y su dado Le vas a apretar Le vas girando Vas girando el chigüeñal De manera que suba O Este Que suba su punto máximo O en su defecto En el árbol de De levas Que las levas estén en traslape Que no estén aplicando ninguna válvula Y ese es su tiempo En compresión Como podemos ver Ahí está la bomba de agua Nada más que acabamos de detectar Que la fuga No era la bomba de agua Si no que era Este La manguera A ver dónde está Ahí se alcanza a ver Que está agrietada Esa manguera Ahí se la agrieta Entonces era problema De que tenía fuga de agua Pero por una manguera ronda Aquí aprovechamos Para enseñarles Ahí está Nada más es ponerlo a tiempo Y lo que hace en el Ahí está la poela de la chigüeñal Listo Aquí está su marca La bomba del agua A ver si se alcanza a ver Ahí se alcanza a ver Una muesca En lo que es la bomba del agua Y en la poela del chigüeñal La yuna Normalmente aplica a las 12 Y El árbol de levas Perdón El chigüeñal a las 6 Y el árbol de levas a las 12 Sale Eso es todo Aquí está su poela tensora Se va ajustando También la bomba de agua Tiene un ajuste Eso normalmente viene En el manual del fabricante Pero aquí no la vamos a tener que mover nada No hay necesidad La banda de distribución Esta se ve un poquito En condiciones No se ve muy agrietada Pero esta se tiene que cambiar Normalmente cada kilometraje O En su defecto Cada 8 o 6 meses Dependiendo La Como uses el carro Pero también recordemos Que es una pieza La banda de distribución También tiene una caducida Sale Ahorita vamos a empezar A desmontar lo que es el El alternador Y cambiar Esa manguera Para eso no No hay necesario grabar Digo ya es todo Y Un saludo Esta vez me quedé con ganas De desarmar más Pero No se puede cambiar Por cambiar Esa bomba de agua Todavía está Todavía está en condiciones Y recordemos que Para cambiar la banda de distribución Tenemos que tener En consideración Cambiar el kit Que es banda de distribución Polea tensora Bomba de agua Nada más En otros vehículos Cuenta con una polea fija Polea tensora Bomba de agua Y banda de distribución Como es el Aveo 1.6 Doble árbol de levas O en su defecto El otro motor Que trae el Astra Que es doble árbol de levas 16 válvulas Este es de 8 Máquina Opel Normalmente la traen Lo que es el Chevy Corsa Meriva Y toda la línea de Chevy El Pop Joy Swing Y listo Sale El Monza Sale Que tengan una buena tarde Ya después Tendremos un video De cómo desarmar Una banda de distribución Sale Vale Bye Gracias por ver el video